Hola amigos de Motomundi TV, el día de hoy te vengo a presentar el guante Dainese Druid 4, un guante 100% deportivo fabricado en cuero con protecciones de carbono, donde lo encuentras en toda la red de tiendas Motomundi a lo largo de Chile y a través de la página www.motomundi.cl Antes de comenzar con el video te invito como es habitual a que te suscribas a este canal con alarma, con la campanita, tenemos muchísimo contenido ligado al mundo de las dos ruedas, videos de review de productos como este que pueden ser de gran interés y que está buscando información o si deseas realizar alguna compra sin equivocarte. Ya lo sabes, suscríbete a este canal siempre con alarma. El modelo Druid 4 de la marca italiana Dainese se presenta como una muy buena opción si es que te gusta la moto de tipo deportiva, moto naked o incluso podrías meterte a la pista a competir con este modelo de guante. Es un guante con un look ya muy agresivo, guante largo que tiene muy buena protección, un guante fabricado 100% en cuero genuino, muy flexible, muy cómodo y también por supuesto que resistente a los cortes y a la abradación. Un guante que combina diversos materiales en términos de protección. Vamos a comenzar con el carbono que se ve acá en la zona de los nudillos, fibra de carbono, lo mismo que en la zona del dorso, lo cual les van a absorber y van a disipar la energía en caso de sufrir algún tipo de accidente. Combinado a esto vemos algunos insertos de termoplástico, acá en la zona del dedo meñique, junto con poliuretano en la zona de los dedos y en la zona de la palma. En el canto de la palma este slider o deslizador de poliuretano. Y como complemento en términos de protección activa vemos algunos absorvedores de impacto en la zona del dedo pulgar. Lo mismo que en la zona del antebrazo vamos a ver una estructura semirrígida, acá en la correa de velcro, que también va a apoyar a la buena disipación de la energía al momento de sufrir algún tipo de impacto o accidente. Respecto de la comodidad y el ajuste, es un guante que ya lo dije bastante cómodo, en parte gracias a que es un guante con una estructura precurvada que imita la mano del piloto, que está obviamente montado sobre una motocicleta, también gracias a las costuras, costuras externas, los cuales van a evitar que puedan haber puntos de presión que muchas veces provocan las costuras internas. Esto va a aportar comodidad y también libertad de movimiento. Hablemos de los ajustes. Guante que posee dos correas de velcro, una en la zona de la muñeca, que va a complementar a la banda elasticada que se encuentra acá, para mantener el guante siempre en su sitio. Y otra banda, acá con velcro, en la zona del antebrazo, que va a aportar a esto, a mantener el guante siempre en su lugar. Algunos detalles que caracterizan a este guante son esta lengüeta que se encuentra acá, en la zona de la palma, pensada para ayudar a la postura del guante. Otro buen detalle son algunas pequeñas microperforaciones entre dedos, que van a fomentar a la buena respirabilidad del guante sin ser ojo, ojo con esto, sin ser un guante pensado para época de verano. Y luego en la zona de la palma vemos algunos refuerzos de plástico acá en la zona de la palma, un plástico bastante flexible, una goma que va a aportar primero al tacto que tenga el piloto con el manillar de su motocicleta y también va a ofrecer una muy buena resistencia al desgaste, lo mismo que este inserto de cuero ubicado también en esta misma zona. Este guante, el Druid 4 de Dainese, es una muy buena alternativa si que tiene moto deportiva, como ya lo dije, Sport Touring, incluso porque a pesar de que está enfocado para la competitividad, competición en pista, lo puedes utilizar en el día a día, en paseos por carretera, con tu moto Sport Touring, con tu moto Naked, etc. Siempre dentro de ese rango deportivo. ¿Dónde lo encuentras? En toda la red de tiendas Motomundi a lo largo de Chile, a través de la página triple www.motomundi.cl, en donde además de ver el precio vas a poder ver su disponibilidad y por supuesto que vas a poder ver su certificación, porque claro que sí, este guante cuenta con certificación CE Conformity Europea bajo la normativa específica para guante de motocicleta. Sin más me despido, mi nombre es Javier Valenzuela, te veo en la ruta, hasta un próximo review. Javier Valenzuela Javier Valenzuela Javier Valenzuela Javier Valenzuela Javier Valenzuela